bueno y hoy para donde nos fuimos pero no nos vamos donde lily operantes gracias por estar aquí por dedicar un poquito de ese tiempo hoy nos vamos a donde yo soy guanaco a quien se la sabe vamos entonces a moler maíz a cocer frijoles a hacer chicharrón que dio miedo bueno aquí tenemos los ingredientes para la salsa tomate cebolla chile verde tengo ahí jalapeño pero opcional y dos ajos esto es para la salsa y tengo una carne ya picada de cerdo preferiblemente que traiga la grasita para los chicharrones bueno aquí hervimos todos los ingredientes tomate chile cebolla los anjos y después licuamos regresamos la salsa al fuego le echamos orégano sal al gusto y si le quieren agregar otro ingrediente bueno aquí ya vamos a hacer la carne verdad no necesitamos aceite nada nada más un poquito de sal al gusto y hay gente que le echa otro condimento pero yo nada más sal y luego echar media taza de agua y ellos se van a consumir y van a tirar su grasita bueno ingredientes aquí tengo dos tipos de vinagre blanco y de manzana tengo los chicharroncitos tengo orégano tengo sal tengo unos frijolitos negros tengo pues la harina que es de más seca para echar tortilla tengo queso mozzarella repollo tengo dos tipos de cebolla ajo y tengo pimienta ya licuados los frijoles los freímos le echamos un poquito de aceitito yo usé de la manteca que sobró de los chicharrones y esperamos a que se frían bien y queden un poquito secos aquí tenemos el queso le apuraste que hay hambre este queso de mozzarella lo vamos a amasar esta temperatura hasta que quede bolita al repollo le vamos a echar agua caliente y después lo lavamos con agua fría para que él no dure el encurtido o curtido como le queramos llamar y le vamos a echar zanahoria bueno ya lavadito acá verdad le vamos a echar los ingredientes la cebolla vamos a echar orégano pimienta yo tengo dos tipos de dinare pero voy a usar la manzana cada quien el gusto la machar un poquito de agua también y sal al gusto yo tengo una peña pero para el que le quiera poner yo no lo voy a poner le eché zanahoria ahora le voy a agregar dos hojitas de laurel y ya con esto le vamos a agregar un poquito de color de cualquiera que usted tenga yo tengo ahí uno que se llama vijol que da un colorante y tengo el recipiente donde lo voy a guardar lo mezclamos y ya esto quedó vámonos lo guardamos en un recipiente mezclamos yo le puse un dos chiquitos de decoración y ya con esto nos dura un buen tiempo en la refri bueno aquí ya tenemos los chicharrones verdad hay gente que le echa consomé de poder para licuar libre le echo un poquito de agua y ahora lo vamos a licuar bueno miren ya quedó licuado entonces ahora sí ya nos vamos a hacer las cosas vamos que tengo hambre bueno como yo voy a hacer poquitas pupusas nada más voy a usar media taza de harina verdad si ustedes quieren hacer más ustedes le pueden agregar la masa que quieran yo voy a probar ahorita con media taza de agua pero esto se le va agregando según se va sintiendo la textura en el otro vídeo yo ya la vez como que estuviéramos haciendo tortillas a que la masa quede manejable bueno ya estamos aquí tenemos todo preparado vamos a hacer pupusa a la hondureña esa lily no puede esa lily no puede miren aquí ya les enseñe tengo la masita los frijolitos tengo el chicharrón tengo el queso ya les enseñe como preparar el queso y acá tengo un poquito de aceite que me sobró de los chicharrones entonces le dije vale vamos a probar tengo un poquito de agua para no dejarle la mano el comal obviamente ya listo y miren aquí están los dos plásticos y el plato para hacer la pupusa ok el que no aprenda pues pao pao lele la pupusa no se hacen con plata lele la pupusa no se hacen con plata el cotorre un ratito hombre ya se afirieron dijeron bueno y que clase de pupusa son esas mira y tengo un papelito aquí no se a mi siempre pues allá en Honduras hacíamos esto porque allá eran latones en los fogones bueno es que no todo el mundo tenemos que va pero si miren entonces uno limpia el comal no es que estaba sucio lo que pasa es que siempre he hecho una grasita que se quema verdad el comal curado siempre es así bueno entonces vamos a comenzar miren yo sé que en muchos países las pupusas se hacen y vamos a aclarar lo ha hablado y lo he entendido yo sé que es de El Salvador y allá se hacen un poquito más grande yo soy la receta mía es mini porque yo no puedo hacer tanta comida porque las pupusas son ricas fresquecitas entonces si yo me pongo a hacer un montón de pupusas nada mejor guardo todos los ingredientes y mañana les vuelvo a hacer otra tanda pero yo si les voy a hacer de dos tipos le voy a hacer una regular que sería o les hago primero la receta de El Salvador nada no voy a hacer porque yo es poquita miren entonces miren le echamos un poquito de agua ya no se nieva todos los pasos un poquito de aceite aquí para enojarse yo no soy experta yo no soy de El Salvador hay que tener las manos limpias se las voy a hacer despacio porque yo soy bien rápida pero para las que están aprendiendo ya sé que hay muchos hay mucha gente que que hace esto pero entonces yo yo la hago chiquita pero me voy a echarle no entonces me lo meten con el quesito y el quesito es que lo digo así y no se me parra más parado de este lado le voy a echar lo que voy a echar con el chacharrón vamos a echarle un poquito de aceite un poquito de aceite o sea aquí viene el secreto verdad aquí pero Lili si la cierro se me quiebra un poquito de aceite poxa metimos 5 dedos tranquilizate Lili bueno ustedes la van juntando así la van juntando así así miren esta yo le podría arrancar un poquito pero se la voy a dejar así entonces acuérdense este el ombligo Lili el ombligo vamos con el ombligo pues para que no se le parta porque ya hice yo la voy a hacer no la voy a hacer no la voy a hacer tan grande ahí va yo las hago un poquito de la gente que le gusta más crucecita a mi no tanto ay yo ya no dice que vengo hasta las tortillas las hacen muy delgaditas ay que me disculpe verdad el que no se de acuerdo no se de acuerdo pero este pues así es mi forma por favor no me la vaya a quemar por favor no me la vaya a quemar porque esto le va a acabar lo vemos gente porque miren yo lo tengo un poquito de demás aquí pero el público quería y bueno aquí está quién hijo mía así sería para una más grande lele deja de echar tantas una más grande tamaño yo digo grande para mi las pesas están muy grande le voy a echarla un poco arriesgada la Lili no es que le voy a hacer y le voy a dar otra chiquita yo me levanto a media noche cuando yo tengo hambre yo me levanto cuando yo tengo hambre yo me levanto aquí va a salir uy aquí se van a ir todos los ingredientes jajajaja uy no hombre una pizza fuera de aquí quien quiere esta hay que me ponen los comentarios a ver y todos los frijoles me van a ir ahí hasta miren todo el queso cabe ahí jajajaja pero bueno bien dios miren las estoy haciendo despacito para que vayan miren una gran puña de frijoles uy uy vamos a jugar a mi campana no vayamos a ampliar el chicharrón uy 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 Lili ya no cabe si cabe está bastante bravo y lo llevamos a la ahí pero en secreto quedan vueltas a este a este se lo puedo porque tengo la mano mojada a este se lo puedo porque tengo la mano mojada a este se lo puedo porque tengo la mano mojada no me quiero no me quiero quemar el Pericure miren esa que bonita ahí va uy esta si va a quedar la sangre no ustedes van a comer mañana con toda la familia me van a comer vaya pues entonces como les dije va vaya 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 se junta la boquita aquí y ya se le nudo también miren todo eso está extra pero se lo voy a dejar porque esta si está maciza y esta ahí quedó esto no viene y hay alguien más derecha esta no quiere la quieren gorda o la quieren a mi me gusta que no quede tan gruesa a mi me gustan más ingredientes que quiero así toda la comida y 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 entonces Añadeo puntos, miren hasta los pim-pim. Ven, ya con lo hecho ya estoy en el té. Eso está fuerte. Miren esta ya el quesito está ahí. Miren allá el flor, el flor. Y yo creo que con esta ya. A ver si Lili, pero no aprendimos, solamente con los... Vaya pues rapidito, le voy a echar otra. A ver si no se me vaya a tomar. Le falta un chispino, un chispino. Miren que bonito. Aquí le voy a echar una mini. Lili, pero la mini no va a llevar nada. Ay, ya va a dar. Qué hermana gente. Le voy a hacer así, chalmice. Y ya se llenó. No quiero que no haya quemado. Pero en gasta el quesito. Ay miren la patina, ya está. y está familiar frijolitos lele es que le eche el frijol primero acuérdense si lo hubiera echado el queso queda el queso encima pero miren yo estoy haciendo con frijolitos negros yo sé que en el salvador se hacen con frijolitos rojos pero a mí me gusta explorar aprendiendo el salvador me ponen a cocinar y después nadie quiere ayudar y colabores no lo logramos ya quedaron gracias por cocinar conmigo bueno como yo la serviría yo le echo un poquito de pimiento pero ya es para el gusto de los colores una salsita solo me ha dejado una cola champán lo que pasa que la vez pasada puse eso y me pusieron copyright mejor vamos a cantar a mí me gustan las pupusas Las que lias en la cocina Con todo lo que saco Ay, ya no me pueden poner copirra Ay, cotorreina Ya me dio, ya me dio Ahí está Lili Vamos a probar, porque me está helando Uy, pero esto como se agarra, gente Miren, es que es semejante mi maluna Así el plato Vamos a ver Está caliente No, 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 mejor la vamos a partir No vaya a ser que aquí en plano, show Ay, qué rico, gente Buenas de día Uy Uy Ay, hombre Miren, miren, miren 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 Uy Uy, esto está Uy, uy, uy Abrí la jeta, Lili Bueno chicos, yo ya estoy feliz y contenta Miren, y todavía falta la mediana La mediana Falta la pequeña Ay, no, mañana de ensayuno Entonces, como diría Lili Hasta la próxima Hasta la próxima закон TrenD mistake ternal esper TrenD ti UC Tit